¡Hola! Soy Nito Artaza y muy pronto voy a hacer temporada en Carlos Paz. Yo soy la reina de Carlos Paz y él va a ser como, no sé, como una princesa, una mariquita que va a estar en la B porque yo soy la reina. La verdad que de quién me está muy feliz de estar acá en Córdoba. Se nota. Yo soy distinto porque tengo otra onda, vengo de Fuertapache, viste que... No le regalemos otra vez a la patria un gobierno radical porque en dos años tenemos que volvernos que otros. Bueno, aquí estamos desde la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos. ¡Aló, aló, presidente! Este muchacho es como una caja de Pandora. Ariel Tarico está en Clónica Colón.